bueno pues amigos estamos por acá con otro nuevo vídeo ya que ellos se vinieron a bañar allá están están ellos dos y aquí está mateo hola amigos un saludo decirle yami hola está al lado el agua y está al lado rica se siente aquí me gusta bañarte la norma se los dio la pasión de ella pero lamentablemente que no sea una gana es que ella solo en los pachitos se baña allá está pachito mis hijos si puede esa de Llorona llega esa de Llorona se ha bañado ay Llorona ¿Dónde están tus hijos? tu hijo está grabando agua agua no, no, no no, no ya no ya no es eso ¿cómo estás? hay más personas bañándose si allá abajo también mira vinieron más la llave lisa metió su cara al agua para no mirarme como que se está llenando el río de personas llévatelo cristo te lo mando esos son malos espíritus ay Estela pero esas aparecen de verdad y dicen que hay un policía un pesce dios para que le salga la llorona pero y si y por qué por qué les aparece la llorona es que dicen que a veces porque le gusta el hombre ajá y veces que tal vez y otra vez dice que también el Teo la termina lo agaló para adentro me sacó para fuera para fuera lo sacó de la cantina se estaban sacando y es una ciguanaba vieja la ciguanaba es la que se enamora de los hombres no le aparece cuando supuestamente que los hombres están bien enamorados de la mujer y le aparece idénticamente a una mujer como se mira la noia del hombre así le aparece no es la ciguanaba la noia tiene razón porque ya lleva tiempo escuchar esos secretos ya es la ciguanaba y como así dice mi abuela no como vive así como en el río ella se da cuenta ahí donde está el río donde está donde Doña Blanca ahí pasa si para que si si pasa y no antes pasó ahí pues cuando estaba viviendo la tolmita todavía ahí pasó y como ahí hay un puente pues este de ahí se van hay lavaderos también hay nada su ropa pero ahí si que esos esos son malos espíritus y aparecen hombre aparecen pues aparecen que hay bastante vos hay bastante está el cadejo el sombrerón hay dos está el malo y está el el bueno el blanco es el bueno si pues o sea que los los negros son malos ajá bien finito así cerca a la casa ese que es el cadejo el sombrerón que le gusta trenzar al pelo a las mujeres que lo tienen largo verdad ay para allá hay bastante historia si pues cuente una norma a ver de que una historia que le ha contado su abuela escuché yo como si contan una historia que te ha contado esta abuela sobre 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 algo porque ella sabe bastante ajá la llorona el sombrerón ajá que hace el hombre sin cabeza también ajá el hombre sin cabeza es tanto si hay tanta maldad pero por qué y eso por qué andan chingando la gente ay es que como será que el diablo lo mata es que cada país tiene sus como se llama porque no sé en dónde sale el silbón dice silbón ajá ajá timbón no 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 te vas a bañar con ella con tu mamá no 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 está a gusto con vos que pasa que como nunca miren todos los peligros si es que elo tiene calorcito vos aquí se miras que la llave es más blanca que vos y no es mentira ponerle parte la llana Dios miren allá allá están Allá están pescando Yo creo que agarra Que le agarre un ratito para entrar a este bañado Esta es roja Ella es roja Cuando se ríe la madre roja Se pone ¿Por qué se llama Mateo? Juro que es el camarón que... Ajá ¿Qué pasa? ¿Tú estás con tu mamá? No ¿Conmigo quieres estar? Hola, díselo Tira un beso, pues, tira un beso ¿Así? ¿Un beso? Eh, un beso para toda la gente que nos den Bueno, tira tu cabeza abajo, tira tu cabeza Bueno... Tira tu cabeza, hermano Mete su cabeza ¿Y se le enseñas a nadar, pues? Ajá Enseñale a nadar Nadar, ya mi nada, nada ¿Vos vas? Vos vas que en otros lados a los niños los tiran Yo vi una movida de unos cintitos Ajá A la piscina, vos y ahí están ellos luchando por salir Y llegan a la orilla Ajá Llegan a la orilla, vos Yo digo que a la vez es bueno, pero en eso se ahoga ¿Por qué? Porque por eso estás pendiente, vos, tira la llame Ajá, me lo voy a llevar al... Aquí, vos, aquí hay mucha corriente, ve, para allá Va el agua para abajo Ya, mi hija, ya ¿Estás así con tu mamá? No, no ¿No crees que tu mamá? ¿No quieres, vos? Yo creo, yo creo que quiere que se acerque ahí con vos también A ver, pues nos vamos con tu mamá No quieres Manteba, ¿qué quiere llegar de ahí? A la paz No la llame No, la llame No, la llame no quiere Teo, ¿eh? Teo, teo Teo, me lo tomamos, ¿sí? Sí No, yo estoy la... Ay, me lo estoy sacando, si la llame No, yo estoy sacando, si la llame No, yo estoy sacando, si la llame ¿ Echo miserició tu mamá? Mami ¿ AIerte con tu mamá? Mami Nada, pues nada, 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 nada Me ves Mami Mami A vos no se quieren que te le acerques Esto es feliz, va a dejarla a Yami ya me mira se está tapando los nombres hundiste fue hundiste primero que verde tiene los labios ya o cuidado 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 la hogar no quiere con la diana con mateo quiere vamos a agarrar a tu nena vos no seas malabonda si puede es que siente el calor también no quieres con tu mamá ahorita ya prendió el sol otra vez ya prendió el sol ya aprendió el solito ya gracias a dios debe empezar a quemar más que tenés que tenés as Gracias.